Guatemala es un paraíso natural lleno de culturas, tradiciones y de biodiversidad que la hacen única a nivel mundial. No obstante, solamente se invierte en 50 millones de quetzales anuales para su promoción, por lo que la Cámara de Turismo apuesta por mejorar estas condiciones a través de una nueva estrategia. Aquí tenemos una propuesta para hacer un lanzamiento, que es un compromiso que yo recogí también estando en campaña y que queremos ver cómo lo cumplimos, que es hacer de la política de turismo una política de Estado. Esta es una política integral que busca aprovechar los recursos culturales del país para atraer la inversión turística. Uno de los factores más importantes contemplados en esta propuesta es convertir el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAD, en una secretaría. Y que realmente se emitan unas modificaciones a la ley del INGUAD en términos de su directorio, su mandato, sus funciones. Se solicita una revisión de la integración del Gabinete de Turismo que actualmente está vigente y realmente se hace énfasis en que aún con las limitaciones que tenemos en términos de exportación de servicios, el turismo es actualmente el rubro número uno que presenta la economía guatemalteca. Esta propuesta ya había sido presentada con anterioridad y según el director del INGUAD, es viable. De hecho, este servidor participó en la primera presentación que se hizo, esto fue en diciembre, si no mal recuerdo. Ya tenemos un previo conocimiento, creemos que aporta y va muy en la línea de lo que Guatemala necesita en estrategia turística. El mandatario resaltó que se han propuesto lanzar públicamente la política en menos de 30 días. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.